muy buenas personas humanas bienvenidos una vez más al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de las novedades del game pass del día 14 de octubre de 2021 bueno vamos a empezar con este ring of pain hay dos juegos hoy y la verdad que otros días he tenido digamos curiosidad por probar alguno de los juegos porque me llamaba la atención porque bueno porque podría tener buena pinta pero hoy no tengo esa sensación creo que los juegos son un poco regulares así de primera mano porque podemos llamarnos una sorpresa pero este ring of pain parece ser que es una especie de que no sé cómo decirlo una especie de rose light con cartas y a mí los juegos de cartas tan solo ha habido dos juegos con cartas que me han gustado que ha sido el bat en kaitos donde había temática de cartas no las batallas eran con cartas y el metal gear acid que se movía también con cartas pero no suelen gustarme así que vamos a darle a jugar y vamos a ver qué tal porque tiene una estética así como de animalitos etcétera bueno pues empezamos directamente en el meollo esto tiene ningún sentido le damos a la porque tampoco como ver de antemano el resultado del combate puede concentrarte en tomar decisiones si no puedo tomar ninguna decisión matamos y ya está y continuamos no acércate criatura vale esto que son filas de cartas en las que tenemos que matar impresionadas carta el ataque de los seres incluye de un físico y penetrante vamos a ver no te explican una mierda realmente en esta el daño físico se bloquea mediante tu defensa vale nosotros tenemos 12 de vida 3 de ataque 2 de defensa y lo amarillo que es velocidad y un 2 por ciento que no es será el avance de la zona no supongo no tengo ni idea vale es más rápido que nosotros nosotros tenemos cuatro tiene cinco el daño penetrante se sube siempre es que yo no puedo hacer otra otra cosa realmente no lo único que podemos hacer es atacarle hostia lo grusonito chavaluti a mira esto es una poción que nos rellena vale este es para hablar con el ser dice hola o la camarada pásame ya y cruza el nido conmigo tuya es la luz la sombra es tu enemigo es un juego un poco raro no me digáis que no bastante raro pasamos vela un 20 por ciento al sigilo los objetos pueden afectar a tus características y otras facetas del juego mientras los estés utilizando vale la tenemos ahí abajo un 20 por ciento de sigilo continuamos primeros pasos nos dan un logro completa el tutorial básicamente tenemos dos caminos no parece ser que tenemos dos caminos esto es un cofre es un cofre es que no sé si es un enemigo no sé si esto esto no sé ni lo que es vamos al cofre este a ver elige yelmo los ataques causan más uno de daño y el yelmo te sube tres de defensa qué hacemos qué hacemos qué hacemos vamos a la defensa vale algunos seres producen un efecto al morir entra en el icono del modo observación vamos a ver hostia es un juego muy raro tío no es mi rollo para nada no es mi rollo para nada porque es todo el tema cartas que yo digo que habrá gente que le guste y le encante pero a mí no es el no es mi rollo efecto al morir explota tu velocidad es mayor de modo que atacas primero podemos ir a por uno de los dos le reventamos prácticamente vamos a darle uff dios mío de mi vida vamos a coger esto nos rellenamos vale no nos revienta pero bueno vamos a coger el cofre elige cuchara es posible cambiar la clase de los objetos que se te ofrece así puedes utilizar los objetos que más te gusten cambiar clase magia de las almas es que no no hay ninguno que me guste descartar ambas no porque esto te sube allí un poco el símbolo ese que no sé realmente qué es el símbolo tío pero 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 en general te bajan bastante algunas descartar ambas fuera avanzamos por aquí territorio inexplorado cementerio has descubierto un nuevo camino aquí no una nueva parte esto que son lápidas no vamos a por esta a ver hostia que me han hecho tío me han dejado listo de papeles guau son en la misma guau a uno he muerto vale profundidad que has alcanzado uno total de almas acumuladas 12 seres que han matado 4 tiempo 2 minutos tío vamos a intentarlo una vez más y lo dejamos ahí vale porque no es mi tipo de juego de acuerdo bueno tenemos una rata quizá esta es más fácil de matar pero aquí parece que hay mejores cosas y que vamos a ir por aquí en tres turnos me cago en su padre como nos ha reventado vale más de 10 de críticos calcetines irisados esto te sube sube la vida sube el ataque es que este sube más el ataque tío vamos a elegir ese y como tenemos otro otro cofre podemos elegir más pantalón venga que nos protege de la petrificación encima y tenemos una barra de es que esto es esto es suerte tío esto es suerte pura y dura esto explota cuando muere vamos a por este muerto de una atacada no el sigilo te permite pasar los seres hostiles sin sufrir daño si el sigilo falla el ser podrá lanzarte un ataque mientras lo pasas ah vale podemos pasar los seres quizá los más mierdecillas no los más pues eso podemos pasarlo pero lo vamos a cargar fuera esto que es esta carta que es es una ruleta no si tiene pinta vaya truño mueren de un golpe estas mierdas de seres vale esto no lo voy a dar siquiera porque mirad lo que me quita quita muchísima vida no 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 quien lo encuentra se lo queda sube el ataque baja la defensa venga lo utilizamos hemos llegado al segundo ojo dios mío lo mismo es creo que el camino de la derecha me gusta no 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 bueno no lo sé vamos a ver vamos a ver vamos a empezar por aquí vale algunos se llevan a cabo una acción tras cada turno su próxima acción se muestra encima de la carta vale que va a hacer el cabroncete va a hacer algo no sé qué significa se mueve y se prepara para autodestruirse hostia que cabrón a este le matamos se autodestruye que hijo de puta vale con este subimos vida a este le quitamos del medio vamos a abrir el cofre joya eso es que no esta es buena y encima nos sube el sigilo también vale vamos a este cofre a ver qué es esto elegimos ranura del caos 75 recupera 4 de vida 5 de daño explosivo vamos a eso los hechizos se pueden usarse en cualquier momento algunos tienen un periodo de recarga que se indica en la carta vale 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 por ejemplo si yo ah tengo que lanzar el hechizo por huevos puedo lanzar el hechizo aquí oh vamos a hacer autodestruido cementerio y esto no sé qué es ahí vamos al cementerio y aquí vamos a otra cosa vamos a entrar por esta nuevo camino respiro uff menos mal joder rellenamos un poquito esto que nos va a hablar supongo porque estoy aquí traerte aquí es parte de mi misión ser guía en tu camino es mi intención no voy a luchar contra él porque me revienta tiene un nivel atroz no me mata de un golpe vamos por este camino hemos llegado al piso 3 vale la rata uff es que este nos va a matar este le matamos oh nos rellenamos bien 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 oh venga que tenemos ahí vida aunque explote me da igual porque me relleno otra vez y esto es suerte vale esto es suerte es ir cogiendo cosas es las próximas tres cartas de mejora de característica valen doble venga a ver este que dice más velocidad tu ataque intimidan a los seres venenosos escudo de cristal que me baja la vida no quiero es que me sube mucho el ataque tío este me sube mucho la velocidad vamos con la velocidad de momento vale este le mato de un golpe pero mirad como me deja tío no 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 vámonos de aquí vale nos vamos nos vamos oh emboscada vale son mierdecillas de estos que hostia lo que han quitado no 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 este que me va a quitar eso vale vale vamos por este que los vamos matando bien a las ratas a estas y bueno no me queda más remedio que él me va a dar y yo le voy a dar así que bueno pues nada vamos a elegir que elegimos nos saque venga estamos cargándonos estamos cargándonos a un visitante estamos bajando bastante hostia mira es que rellenar la vida daño penetrante se reduce en uno la vida me baja no no vamos con este rellenar la vida yo creo que es prioridad ahora mismo cuando empiezas y tal serpiente te envenena cuidadito cuidadito vamos por la puerta vale pies de plomo otro trofeo bueno logro un escape rápido sal de una habitación sin atacar a ninguna criatura que es esto esto es un un cristal que es lo que ha dicho el cristal ese tío vamos a reventarle maldición resistencia que es esto tío puedes curarte o maldecirte las maldiciones te causan daño pero no pueden matarte curar esto que es la ruleta no no me gusta ninguna tío no me gusta ninguna esta sube la vida pero es que me baja todo tío bueno bueno me baja uno de cada así que bueno menos de una piedra vamos a matar este hostia no lo que me ha hecho no 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 vámonos vámonos a dos de vida tío madre mía de mi vida estoy muerto vale esto me maldice y ya está hasta aquí hemos llegado vale mierda no podio no podio más bueno aguantamos aguantamos todavía aguantamos aguantamos encrucijada aquí hay varios caminos no vamos por este pues por ir fuente de la vida uy la vida dios mío de mi vida se desbloqueará un objeto y un logro aquí usa una fuente y la usamos otra vez todas las veces que queramos bueno todas no creo que tiene ocho veces podemos utilizarla ocho veces bueno joder estamos avanzando más de lo que pensaba ojito en esta segunda partidilla y los logros que van saliendo como churros tío hemos llegado al este al foso a la profundidad 10 por donde vamos que hacemos vamos a entrar por aquí tío yo la verdad que no sé ni lo que estoy haciendo vale se rebarajan las cartas significa eso ¿no? este oh dios mío de mi vida de mi corazón vale vamos a por este oh me matan me matan me matan los dos los dos lo que yo haga podemos intentar saltarlo se ha detectado y me mató bueno hemos matado a 20 enemigos hemos durado ocho minutos y pico podemos abrir aquí algo ¿no? un cofre o algo así desbloqueado harapos fantasmales hemos desbloqueado rito sanguíneo judías sabrosas vale y bueno pues este este es el juego vamos a volver al menú es un rosy light como he dicho vale me has dado más cosas colección desbloqueada viaje diario tal 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 vale pues lo dicho este ring of pain el anillo del del sufrimiento o algo así el anillo del dolor supongo que es porque va saliendo así en anillo ¿no? las habitaciones vamos a ver no está feo del todo de decir es un juego muy malo es un juego muy malo no vamos a ver es un juego que te puede viciar tienes que tener suerte tienes que tener tu estrategia también pero sobre todo tienes que tener suerte también ir mejorando el mazo de cartas ir mejorando bueno el mazo las habilidades realmente de lo que realmente somos nosotros que no se sabe siquiera que demonios somos bueno juego aceptable juego aceptable no llevaba ninguna expectativa juego aceptable así que bueno vamos a pasar al siguiente juego a ver que tal porque a lo mejor pinta mejor para mí de primeras pinta un poquito mejor que este o pintaba un poquito mejor veremos a ver y aquí estamos con el segundo juego del gamepad del día de hoy que es The Reap Breaker un juego que a priori vamos a ver yo no lo he probado nunca este juego ya existía ya no había salido quiero decir el anterior no sé si ha salido hoy el de las cartas pero no me suena haberlo visto nunca en el en la story de Xbox ni de ningún sitio realmente pero este si este si estaba lo que pasa es que lo han puesto ahora este juego vale unos veintitantos treinta euros o así creo sin el gamepad y ya vamos creo que tiene como dos formas de jugabilidad la primera es pues bueno creo que es como un shooter de doble stick típico un juego tipo no sé para que os hagáis una idea un juego típico alienation o dead nation o juegos de este tipo así de que se ven con vista desde arriba y hay que disparar y hay que pues bueno pues todo eso un juego de de acción más o menos donde vamos recolectando recursos y demás y luego tenemos una parte como de gestión de una base que ahí tiene un poquito más de de tono estratégico pero bueno espero equivocarme realmente porque no me parece muy apetecible vamos a poner la campaña es normal joder en modo hardcore dice flipados vale está pues comenzamos la partida esto se nota que es un juego de pc realmente sacado el menú de pc porque lo manejamos con el puntero del ratón realmente vamos a comenzar la partida a ver que pasa aquí un escarabajo este es el meca ¿no? el robotaco en el que vamos subidos oye gráficamente no está mal va tirando como mierdas ahí tirando cubos coño está construyendo la base ¿no? es que este juego va de eso también de construir de gestionar tu base y luego de salir a matar salir a matar a destrozar enemigos y a reconectar objetos para ir mejorando la base tienes que conocer a tu enemigo para poder matarlo a lo mejor tiene algún componente estratégico más grande del que pensaba vale mano izquierda mano derecha uff conjunto de acciones conjunto de acciones modo de construcción habilidad de movimiento interactora apuntar vale que es el doble stick moverse hostia tiene muchas cosas vamos a ir probando botones y ya está vale cortamos toda la hierba lo que no sé si reconectamos lo que vamos cogiendo yo creo que no bueno si algo parece que vamos cogiendo las hojitas estas las vamos cogiendo lo que no sé dónde se suma biomasa vegetal no sé qué sale ahí abajo que la hemos cogido 62 de biomasa pero mira extrae mineral vale el carbonio hasta que se agote supongo que podemos extraer nuevo objetivo reúne carbono ya lo hemos reunido y construye el cuartel general vale que es infinito esto es infinito el puto este bueno ya está lo dejamos ahí el carbonio vamos a construir la base ¿no? masa vegetal no sé qué bueno pues vamos allá que esto que hay que construir la la base es esto el cuartel general supongo que es este ¿no? ahí estamos vale está construyéndose es lo que yo he dicho construimos la base recogemos objetos y vamos mejorándolo el juego es eso ¿vale? hemos construido el cuartel general perfecto eso es el entrenamiento básico Mr. Riggs vamos a concentrar en las cosas más obvias las más obvias las más obvias estoy necesario recordarles un protocolo básico incluso si lo hemos hecho antes tenemos que expandir la base vamos a construir una fábrica de carbono la fábrica de carbono es aquí a ver espera aquí ¿no? la fábrica de carbono ¿es esto? la fábrica de carbono ¿dónde puedo ponerlo esto, tío? ah encima del carbonio pues nada encima del carbonio se construye la base de carbonio madre mía, tío esto se gasta la munición sí la munición se gasta esto no el palo digo el este no construye una base central de energía vamos a ver si podemos construir una eh y en medio ¿no? o algo madre mía de mi vida se come un poquito de pantalla ¿verdad? por abajo un poquitín donde está el botón ese de LB RB B en la base abajo izquierda se come un poquitín pero bueno tampoco es una cosa muy grave se intuye vale conecta todos los edificios del área de operaciones vale ¿se hace de noche también? ¿se hace de noche no se van a ver bueno venga vamos a construir prepárate para un ataque inminente hostia puta espérate vamos a construir vamos a construir lo del este de energía ¿no? ¿esto qué es? la fábrica de ironio no eso no es lo de energía es esto esto es lo de energía el conector de energía hostia puta mierda es que no se puede hacer tan largo ya esto ya le está dando energía a la fábrica generador paneles solares carbono masa madre mía y mi vida y eso son las cosas que necesitas para construirlo ¿no? vamos a ver cosa de defensa supongo que será esto ¿no? torretas y tal muro básico son las torretas centinelas necesitamos carbonio y y núcleos y ya uff ¿qué es eso tío? tu padre hay que tener torre centinela no tengo evidentemente no tengo ironio bueno ironio si tengo voy a tener ahora mismo carbonio en cuanto a la fábrica llega a 50 ya está podemos poner una torre centinela aquí que va a proteger esta zona no y como faltan 5 minutos para que vengan los los estes ah mierda pero no tiene energía hostia hay que conectarlo todo con energía uff 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 ahí está hostia es un juego no es para todo el mundo ¿vale? para mi no es realmente no es tan tan ese no sé vamos a poner otra por aquí es que no sé si por arriba hay hueco que puedan venir por aquí sí claro que pueden venir por aquí los bichos habría que poner una una torreta aquí y vamos a ver si llega a 50 el carbono vale está a punto de llegar a 50 ya lo vamos a poner ahí y hay que poner unos conectores de esos eléctricos ahí está perfecto tiene vamos a poner otra por aquí ¿no? otra torreta de estas por aquí ahí mismo a ver aquí ¿no? por aquí vamos a esperar ah no que no tengo ironio me cago en la madre que parió ¿dónde hay ironio tío? ironio que es hay que buscar ¿no? ¿esto es ironio? carbonio construye una armería madre mía tío como se flipan ¿no? no es mi tipo de juego ¿vale? es un juego de supervivencia realmente eh camuflado camuflado aquí hostia se ha hecho de noche eso está bien que tenga ciclo día y noche y tal eso no está no está nada mal tenemos un mapita como veis ahí abajo que nos dice pues un poco más o menos pues eso una armería tío madre mía armería que necesitamos límite de construcción ¿qué es eso tío? ironio no tengo nada no tengo nada de ironio no sé cómo se consigue el ironio no me deja poner ironio necesito ironio para todo tío grieta dimensional ah muro elevado podemos hacer un joder tío es que es muy muy hardcore ¿no? podemos hacer una especie de muro por aquí o algo yo que sé tío estoy haciendo una mierda eh hostia pero qué mal bueno yo voy haciendo es que se va a pound y le sale de los cojones a esto ¿vale? no 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 es sencillo hacer Dios qué mal está hecho este muro tío mira que sea lo que Dios quiera tío van a venir los bichos en cero coma a ver si puedo hacer un muro que esté en condiciones no ¿por qué se pone así? esto es que no se puede girar ahora vale que no sé exactamente vamos a poner uno aquí pues le ha puesto como la da la real gana vale ahora lo estoy lo estoy pillando ahora cómo va vamos a hacer otro joder se ha puesto como la salida de los huevos ¿por qué? ¿por qué? si yo no le toco vale un doble muro para repeler el puto ataque ¿no? se ha hecho de día bueno que sea lo que Dios quiera tío porque aquí no tengo ¿por dónde vienen las criaturas? vale aquí hay torretas en esta zona es por aquí porque no hay torretas ¿por dónde van a venir los enemigos? por aquí ¿no? está la torreta dándole que te pego ah no espérate nos atacan Dios mío esto va a ser la muerte lo sabéis ¿no? vamos a ver hostia ha salido el sol de repente igual que en el juego va a quedar súper temprano ¡hortia! ¡lo que hay ahí! ¡dispara torreta! ¡buah! ¡qué masacre chaval! ¿ya está? ¿ya está? adiós ¡buah macho! ¡buah macho! ¿estás sceptico sobre el nivel de agresión de las criaturas locales de agresión? ¡qué rastro de sangre! ¡qué puta locura! hostia se han cargado la torreta tío mira mira la torreta como está tío se cargan las cosas tío se pueden arreglar ¿no? no puedo arreglar no puedo arreglarla ¡buah! ahora hay niebla madre mía bueno pues ya sabéis más o menos cómo es el juego no voy a jugar mucho más construir nuestra base hacer gestión de todos los objetos conseguir más objetos para seguir mejorándola conseguir nuevas nuevos armamentos nuevas habilidades supongo también para el mecha y y poquita cosa más ¿no? y hacer incursiones para conseguir esos objetos es que no tiene mucho más no es mi tipo de juego ¿vale? ¡ay mía la tía! no se calla no es mi tipo de juego ¿de acuerdo? no es mi tipo de juego supongo que podemos ir subiendo el nivel de del mecha y demás ¿no? todo esto pero no es mi tipo de juego no lo tengo que decir me ha gustado más el de las cartas que este pero supongo que todos tendrán sus fans a mí personalmente ninguno de los dos me ha llamado especialmente la atención para decir lo dejo todo y empiezo a jugarlos no ¿vale? hay otros juegos que sí me ha pasado ¿vale? que me han sorprendido mucho y he dejado lo que tenía entre manos para ponerme con ellos pero estos no estos van a pasar por mi consola sin pena ni gloria realmente no creo que los juegue mucho más así que bueno estas han sido las novedades del Game Pass del día 14 de octubre de 2021 espero que hayáis pasado un ratillo entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Gracias!